bueno chavales vamos a empezar el streaming y hoy vamos a ver un trader que me habéis pedido hace muy poquito que veamos y se trata de oliver vélez es un trader latino muy 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 famoso lleva muchos años en los mercados y es un trader que ha sido muy polémico muy polémico ha sido muy criticado ha sido muy bombardeado del mismo modo que también ha sido muy alabado porque dice a mucha gente que le ha servido mucho su curso pero bueno esto es un poquito como como todo como todos los cursos no uno cuando hace un curso de trading un curso de bolsa le enseñan un sistema una estrategia y ya quiere resultados desde la primera clase que hace es decir hago la primera clase ya mágicamente yo tengo que tener la experiencia que me transmite ese trader en cuestión de nada los minutos o la hora que ha podido durar la clase no entonces vamos a ver vamos a ver oliver vélez vamos a ver qué comentan de él vamos a ver su canal y vamos a ver algunos de los sistemas y estrategias si es que las encontramos cómo funcionan y bueno vamos a vamos a ver qué nos parecen y vamos a reaccionar a ellas así que chicos vamos para allá vamos a buscar aquí en nuestro buscador como siempre oliver vélez yo me imagino que muchos lo conoceréis no aquí está oliver vélez trading en español creo que es este tiene dos canales tiene oliver vélez trading que es este de aquí que es el el oficial con 261 mil suscriptores así que es un canal muy grande es un trader muy famoso y luego tiene un canal en español él es latino creo que vive en miami creo 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 tendría que buscarlo lo que pasa que él principalmente los vídeos los hace en inglés y creo que habla español creo vamos si él es latino no sé de dónde es a ver si nos pone un poquito de información oliver vélez trader con más de 32 años de experiencia madre mía pues qué edad tiene este hombre que me diga además de las estrategias de trading que me diga la fuente de la juventud macho porque lleva 32 años ponle que ha empezado a los 18 50 tacos y el tío se conserva bastante bien que bueno la verdad que muy bien autor de cinco libros bestseller orador internacional comprometido con el legado de dejar la mayor educación de calidad gratuita en youtube también hubo una gran polémica una súper polémica no sé aquellos que lleváis tiempo aquí en el mundo del trading lo veréis con nexon con nexon con trading en chancletas o sandalias no sé cómo se llama este chaval si os acordáis decirme el nombre que ahora no me acuerdo que fue muy polémico que fue alumno de oliver vélez también nexon sacó el curso de oliver vélez de cuatro de cinco horas lo rehizo él y explicó todo su sistema dinero en sandalias exactamente mar flow me lo dice dinero en sandalias que también podemos ver un día ese canal no me acuerdo es un chaval colombiano no sé si oliver vélez también es de colombia una bueno la típica el típico salseo amarillismo del trading pues vale pues lo ha tenido todo yo creo oliver vélez lo ha tenido todo el salseo ha habido y por haber para aprender más sobre oliver vélez sus programas te invitamos a dirigir a su página iphone traders aquí no hay ningún enlace tenemos que usar directamente el buscador vamos a ponerlo iphone traders a ver si está vigente esta página web pues mira error error parece que hay error así que parece que lo han quitado bueno vamos a ver un poquito la presentación un momentito está muy fuerte esto vale vamos a ver aquí está tu punto inicio todos empezamos en ser es él es él el que ahora esto es la línea de conocimiento así que tú empiezas a crecer en conocimiento y experiencia rápido este es el vídeo de presentación del canal es doblaje te es curioso no porque este hombre en miami todo el mundo habla español a medida que creces en conocimiento y experiencia te vuelves peor durante un periodo de tiempo y las personas realmente no entienden que esta es la manera en que funciona entienden y esto nos lleva este es el perdón que aburrido no distancia habla sobre el aprendizaje te has ganado persona siempre tiene se ha corregido uy 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 mal mal vídeo de presentación eh mal vídeo de presentación bueno vamos a ver vamos a ver vídeos que tiene o empezamos no con a no tiene listas de reproducción que raro que que mal montado no no tiene listas de reproducción son todo vídeos potencial de la simple media average la la media de 20 periodos mantente trading rentabiliza el doble de retroceso guía básica para inversión estrategia stop y reversa aprender trading youtube donde tomar ganancia la configuración más fácil de trading vamos a ver vamos a ver vamos a ver si podemos filtrar por el más popular curso de análisis técnico parte 1 la poderosa barra elefante es muy famoso es muy famoso el tema de la vela elefante yo me imagino pues por el nombre sea una pedazo de vela de estas vamos a verlo venga vamos a ver el tema de la vela elefante antes de mostrarte este hombre no podía faltar enrique tú por aquí una estrategia si es que el tío me aparece ya en todas partes le está le está dando candela es free training le estaba pasando la mano por la cara nos ha visto ha dicho esto no puede ser le vamos a meter medio millón más aquí te he visto me has visto muchos medios dices que no te veo no te veo en otra parte un montón de venga sal estas son algunas de las cosas vamos para allá cada uno de mis traders exitosos utilizan todos los días el tío tiene un look un look muy estudiado siempre las gafas siempre la gorra y así muy muy de miami 200 dólares al día en promedio venga vamos a ver vale es que yo quiero que mis traders puedan identificar y además jugar ahora el primer tipo de barra lo que yo llamo barras elefantes las barras elefantes son barras largas que pueden ser al alza una barra verde grande y gorda al alza o también una barra grande y gorda a la baja ahora una barra elefante es importante porque es más alta más gorda y más larga que la mayoría de las barras ojo ojo las velas elefantes alguno de vosotros no vaya a pensar otra cosa vale de las barras en un gráfico específico es más alta como si por ejemplo si la mayoría de tus barras son de este tamaño igual de cubanos y entonces esto sería una barra elefante porque es sustancialmente más larga más grande y más significativa que las barras a la izquierda esto hace que sea lo que yo llamo una barra toro elefante ahora las barras toro elefante están enviando su poder al alza gordas gordas una barra roja lo de lo de gorda yo no sé por qué yo puedo entender que sea más larga o más corta pero lo de lo de gorda la vela la vela no es más gorda son todas igual de gordas o igual de finitas depende de para quién pero todas son iguales elefante está en lo contrario está enviando su poder a la baja entonces los barras elefantes de los toros sugieren precios más altos por venir mientras que las barras elefantes a la baja sugieren precios más bajos por venir entonces cuando uno identifica una acción que está produciendo una barra elefante justo ante tus ojos la idea general es que va a haber una cantidad de barras verdes adicionales que siguen esta barra elefante si ustedes identifican una barra elefante roja que está sucediendo justo ante tus ojos la idea general es que habrá barras rojas adicionales que tienen continuación después de esta barra elefante roja la baja muy importante que ustedes entiendan eso nosotros tenemos barras verdes elefantes y barras rojas elefantes las barras rojas elefantes sugieren precios a la baja por venir mientras que las barras verdes elefantes sugieren precios más altos por venir ahora yo quiero que echemos un vistazo a twitter y quiero que ustedes entiendan que lo que ustedes están observando aquí es un gráfico de dos minutos de la acción de twitter lo que quiere decir que cada barra individual representa dos minutos de trading cierto entonces tenemos verde barras de dos minutos y luego tenemos rojo barras de dos minutos pero cada barra representa dos minutos de trading entonces como un ejemplo nosotros tenemos dos minutos cuatro minutos seis minutos ocho minutos ustedes me entienden dos minutos cuatro minutos seis minutos ocho minutos diez minutos doce minutos catorce minutos ustedes me entienden bueno entonces cada bar representado 2 minutos de trading ahora yo quiero que ustedes identifiquen en la mitad del gráfico de twitter en la mitad del gráfico ok y más o menos en la mitad yo quiero que ustedes identifiquen La barra elefante verde ¿Será que ustedes la pueden ver? ¿Será que inmediatamente puede evidenciar Esta barra verde grande y gorda Que es más alta y más larga y más poderosa Más importante que la mayoría De las barras a la izquierda ¿Será que lo pueden ver? No está exactamente en la mitad Pero está casi que en la mitad Ok Está justo aquí ¡Boom! Barra elefante Ahora, una vez uno puede ver Una barra elefante Esto lo hace mucho, ¿eh? Lo de ¡Boom! ¡Boom! Esto lo... Es muy... Es muy típico de Oliver Vélez Esto se ha escuchado mucho La idea general es que A partir de esta barra elefante El poder al alza debería seguir ¿Ok? Poder al alza debería seguir A una barra elefante Ahora Bueno, tiene sentido, ¿eh? Tiene mucho sentido Lo que está diciendo Fijaros aquí como el precio está Prácticamente acumulando Y como él dice, ¿no? Barra elefante ¡Boom! ¿No? Y la lógica sería que continuara, ¿no? Ahí hay pasta Ahí... O sea, si cierra así Cierra esta barra elefante Tiene cierto sentido Ahora Yo no sé si funciona o no No estoy diciendo que funcione Lo que sí que tiene mucho sentido Hay dos maneras En las cuales yo quiero que mis traders Entren a las barras elefantes Yo quiero que Si ellos ven la barra elefante Formándose justo ante sus ojos Yo quiero que ellos se monten Encima de la barra elefante Yo quiero que ellos compren La barra elefante En los últimos segundos De la barra de dos minutos Entonces Si es un minuto Y... Digamos que 50 segundos Entonces hay 10 segundos De sobra Y luego Esta barra de dos minutos Está completada Y vamos a comprarla justo Antes de que complete ¡Boom! Y luego están en esta barra Ahora digamos que Por ejemplo Ellos no ven la barra Ven la barra después De que ha terminado En ese caso La segunda manera En que van a comprar esto Es que la van a comprar En la siguiente barra Después De la barra elefante Pero la siguiente barra Tiene que eliminar El alto De la barra elefante Entonces Hay dos maneras de entrar Uno entra En la barra elefante ¡Boom! O uno entra Un centavo Por encima De la barra elefante ¡Boom! ¡Boom! Ahora Permítanme decirles esto Ustedes tienen Una cuenta de 50 mil dólares Y lo que se supone Que ustedes tienen que hacer Es tomar 25 mil Ustedes van a tomar La mitad de la cuenta ¿Ok? ¿Ok? Y ustedes van a comprar La barra elefante En la barra elefante O ustedes van a poner Los 25 mil dólares Adentro de la siguiente barra Por encima Acaba de decir Acaba de decir Lo que creo que ha dicho No puede ser No puede ser Que está diciendo Lo que estoy escuchando Acaba de decir Que si tú tienes Una cuenta De 50 mil dólares Ves una vela elefante Y le metes La mitad De la cuenta Yo no sé Yo no sé No sé Si en acciones Funciona De otra forma Corregirme Si yo me equivoco Pero si tienes Una cuenta De 50 mil Y le metes 25 mil Hostia La mitad De la cuenta Encima del alto De la barra elefante Ustedes van a tomar La mitad Del dinero Que ustedes tienen Y ustedes van a entrar En esta acción En cualquiera De estas ubicaciones Yo necesito Que ustedes entiendan eso Su primera compra Es con la mitad De la cuenta 25 mil dólares Yo compro Yo hago una operación Con la mitad De la cuenta Y desde Desde Me voy Dice Abdil Me voy Yo hago una operación Con la mitad De la cuenta Y desde el momento Que le hago click Os juro Que entro En En paro cardíaco Si si Ahí te da paro cardíaco O sea Me lo has quitado de la boca Aribobrox O sea Me entra Paro cardíaco O sea Como no Como no subo Otros 25 mil En segundos Os juro Que yo estoy Vamos Y como Baje Baje Nada Una vela Ya estoy ya O sea Ya puedes llamar A la ambulancia Si si Que brutal Ahora Quiero contarles Que solamente Por si acaso Solamente por si Nosotros no obtenemos La continuación Que estamos buscando Y la acción Se va en contra nuestra Nosotros vamos a poner Nuestra protección Un centavo Por debajo De la barra elefante Entonces por favor Entiendan esto Ustedes van a tomar 25 mil dólares Ustedes van a tomar 25 mil dólares Boom Ustedes van a comprar La barra elefante O Boom Ustedes van a comprar La barra que sigue Cualquiera que obtengan Ok Ambas son correctas Una vez Sus 25 mil dólares Están adentro en la acción Su Stop de protección Estará un centavo Por debajo De la barra que ustedes Están jugando Estamos jugando Una barra elefante Nosotros no queremos Que el mercado Elimine La barra elefante Si lo hace Nosotros inmediatamente Eliminamos la operación Ok Pero siempre y cuando La acción Permanezca Por encima De este nivel de stop Entonces está bien Incluso si Retrocede por debajo Un poco Siempre y cuando No se active Nosotros mantenemos La jugada Y así es como Nosotros Podemos jugar Barras elefantes Nosotros estamos buscando Una barra verde sólida Yo quiero que noten Noten Le quedan Cuatro minutos De vídeo Yo espero Que diga Que si tú pones Tu stop Y has arriesgado Veinticinco mil dólares Y pones tu stop Aquí abajo En estos cuatro minutos Quiero que diga Porque es que si no Si no me siento Engañado Que tú perderás Veinticinco mil dólares Que vas a perder La mitad de tu dinero En un solo clic Un clic Tamaño promedio De las barras A la izquierda Esta barra Claramente Está moviéndose Por encima De la mayoría De las barras A la izquierda Si nosotros Echamos un vistazo Por ejemplo A esta barra elefante Es la primera Que nosotros Estamos intentando capturar Aquí hay otra barra elefante Y aquí hay Otra barra elefante Pero la primera Es aquella Que nosotros queremos ¿Ok? Ahora permítanme explicarles Lo que quiero decir Por la primera Ustedes pueden tener Una barra elefante Que tiene continuación Entonces esta es la primera Y luego pueden tener otra Bueno nosotros queremos La primera Luego Luego voy a buscar Oliver Vélez Gestión de riesgo Porque Porque como Como esto sea Lo primero Lo más visto Bueno Luego voy a ver comentarios A ver si nos los tiene desactivados Para el elefante ¿Cómo sabemos que es la primera? Bueno Pues no hay nada fuerte A la izquierda Eso quiere decir Que es la primera de todas Y es que no hay nada poderoso A la izquierda Queriendo decir Que esta barra elefante Es la primera Esta barra elefante Tiene otra barra poderosa A la izquierda Siendo que no sea la primera ¿Ok? Esta barra elefante Es la primera No hay Ninguna barra poderosa Antes Esta barra elefante Es la segunda Si además Renner Dice Además antes dijo Que operar Antes de que termine De formarse la elefanta Que puede ser un sprint Si si Esto puede ser una noticia La típica noticia Que te saca la liquidez De estos saltos Y luego te viene la La ¿Cómo se llama? La toro No La Si la toro elefante ¿No? ¡Bum! Menos 25.000 Y luego tienes otra vela Tienes otra vela Que va para arriba Otra toro Y haces ¡Bum! Otros 25 Y ya Se ha acabado Ya no Se te acabó Se te acabó el trading Fuera 50.000 dólares Ya está Segunda Y no es la primera Porque a la izquierda Hay algo poderoso ¿Ok? Ahora noten que Esto es una barra elefante También Si ustedes compraron Esta barra elefante Y pusieron su esto Protectivo por aquí Entonces esta No funcionó No funcionó Y hay una razón Por la cual no funcionó Que yo les voy a enseñar A medida que continuamos Pero esta es la principal Ah Vale Ahí está el secreto Te lo va a enseñar luego Les quiero resaltar Esta es la barra elefante En la cual uno compra En los últimos 10 segundos Más o menos De la barra de 2 minutos Entonces ustedes Están observando Cómo se mueve esta barra Están viendo cómo crece Ante sus ojos Y ustedes dicen Ok Un minuto Ok Un minuto y 30 segundos Ok No lo dice No lo va a decir Un minuto y 50 segundos Y boom 25 mil dólares adentro Y se protegen Entonces Con este mecanismo de protección Nosotros siempre estaremos poniendo La protección por debajo De lo que estamos comprando Y solamente vamos a estar Arriesgando una barra Pero cuando ganemos Vamos a ganar múltiples barras Cada vez que perdemos Vamos a perder solamente una barra Pero cada vez que ganemos Quizá ganemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Quizá ganemos 10 barras Quizá ganemos 20 barras Quizá ganemos 8 barras Quizá ganemos 4 barras Pero cada vez que vamos a perder Solamente vamos a perder una barra Y así es como uno permanece En este negocio para siempre Al limitar sus pérdidas A una sola barra Y teniendo sus ganancias Siendo múltiples barras Esta es una de las cosas Más importantes Que yo necesito Que ustedes entiendan Que ustedes no van a perder Más que una sola barra En un gráfico Una barra Y 25 mil dólares Pero van a ganar Muchas barras Espero que haya quedado Todo muy claro Si tienen cualquier pregunta En absoluto Simplemente déjenlas abajo Voy a intentar responder Absolutamente Comentarios Vamos a ver los comentarios Porque tiene 128 comentarios Excelente Excelente Cada clase mejor Excelente Lo espero Me encanta tu explicación Que buena lección Tremendas tus enseñanzas Yo creo que le voy a lanzar una pregunta Obviamente los negativos Los negativos están fuera ¿No? Fura y llana sabiduría Pero Escúchame ¿Nadie le ha dado por preguntar ¿Qué pasa si pierdes esa barra? Información de oro Bueno Vamos 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 a dar por hecho Yo no le voy a dar like Lo siento Vamos a dar por hecho Que Funciona No lo sé Quien haya probado La estrategia de Oliver Vélez Es muy famosa La de Vela Elefante Boom De momento Comentarios Todo bueno Pero vamos Que están eliminados los malos Es tan sencillo Como darle a eliminar Una segunda opción De entrada Céntimo Por encima Sobre el cierre Gracias de antemano Cuando dices Comprar 25 A la barra Elefante Boom Protección Un centavo De la barra El riesgo Son más de 200 dólares Y tú Dices que no podemos arriesgar Más de 200 dólares Para una cuenta De 50k En ese caso ¿Qué se hace? Ah, ves Yo Soy yo El que El que no entiende Soy yo el que no sabe Quedar sin un euro Soy yo el que no sabe Porque esto de las acciones Va distinto Yo no opero acciones Y no sé muy bien Cómo va ¿Vale? Cuando dice Comprar 25.000 dólares En la barra Elefante Dice 1.50 Boom Protección Un centavo De la barra comprada El riesgo Son más de 200 dólares Y tú dices Que no podemos arriesgar Más de 200 Vale Aquí ya lo está diciendo Es algo que yo No entendía ¿Vale? Que yo algo no entendía Y quizá de muchos de nosotros Que operamos divisas Y otros activos Y no son Y nos dice Pasemos mejor a Joaquín Vega Y nos reímos del cachopo No, pero está interesante Ver Oliver Vélez Porque es famoso ¿Vale? Porque es famoso Joaquín Vega Ya lo hemos visto Veremos Alex Flamas Veremos muchas cositas más Pero oye Vamos a ver el por qué ¿No? De todas formas Nadie le responde A este hombre ¿Vale? Le doy el like A la pregunta A la única pregunta Sensata ¿Vale? Porque todo el resto Es Nada Bueno Oliver Vélez Estrategia Vela Vela elefante Vamos a ver Vamos a ver Bueno Esto es Esto es el curso Comprar en camino abajo Camino del trailer Mejores medias móviles Vamos a ver un poquito De salseo De Oliver Vélez ¿Vale? Porque aquí tenéis Ya veis como es la estrategia Principalmente son acciones Vamos a ver salseo Oliver Vélez Oliver Vélez Vamos a ver salseo Curso de Oliver Vélez Euro dólar Forex visit Life signals Vamos a ver Vamos a ver salseo Testimonio de mis 5 años Con Oliver Vélez Bueno Si lleva 5 años Pues que va a decir Oliver Vélez Esto no puede quedar así Trading 0 Vamos a ver Trading 0 A ver que dice Sobre Oliver Vélez Me gustaría comentarte Por cierto Veremos el canal De Trading 0 Muy buen canal Maravilloso A mi me encanta Y son una gente Súper simpática Me gusta mucho ¿Vale? Lo veremos otro día Lleva años Queriendo invertir Aunque fuera Con una pequeña canción Fuera Eres un mentiroso Has patinao Están mintiendo Eres un Bueno Este me parece Se llama Pablo Y siempre Siempre Es de este tipo ¿Vale? Te crea expectación Y tal Y luego lo mismo Es nada Y luego no está hablando De nada Pero bueno Es muy clickbait Y tal Llama mucho la atención Pero está muy bien Está muy bien Está muy bien A mi me gusta mucho Hay que decirlo Fraude Estoy harto De los mentirosos En el mundo del trading Hola Hola traders ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Hombre Soy Pablo Martínez Estos nuevos miembros Del equipo De trading0.com Bienvenidos Al único canal de YouTube En el que hacemos trading En vivo, en directo Todos los días De acciones americanas De 9 a 11 a la mañana Ahora o 4 a la mayor Este es nuestro canal Estrenando cabecera Espero que os guste Que no te has suscrito Suscríbete ahora Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Ahora es el momento De suscribirte Que vamos a llegar A los 57.000 suscriptores Sin ti Ahora Hola, hola traders ¿Cómo estáis? Pues sí Vamos a hacer un nuevo vídeo De la sección El mejor trader del mundo Aquí hablamos De actualidad Hablamos de otros canales De hacemos entrevistas A otros traders Venga, Pablo El evento más importante De trading de habla hispana Que se hace Venga No buscas trabajo Ya lo sabéis Por eso me he volcado A tope en el trading Venga Las tenéis también aquí abajo En la descripción del vídeo Venga De Tirado Antonio Martínez Cerró su canal Daniel Tirado Se mantiene su canal Daniel Tirado Así Hubo mucho salseo Con Antonio Martínez O sea, es que claro Vosotros Si sois nuevos No habréis vivido el salseo Pero Entre Antonio Martínez Daniel Tirado Oliver Vélez Francisca Serrano Habían varios más Hubo una época En que Esta gente Era un estilo Enrique Morís Te salía en todas partes No sé Se me ve un poquito mal Con la webcam Te salía Estilo Enrique Morís Te salía en todas partes Era un bombardeo Que ganabas Mucha pasta O sea Era la época Un poquito Más dorada De vender Cursos de trading En donde se vendía Sin piedad Al descaro Y que tú Te ibas a forrar Haciendo este curso Esta estrategia Era milagrosa ¿Vale? Era más tirando ahí La gente ya Poco a poco Va teniendo un poquito De conocimiento Ya va tocando un poquito Más de pies a tierra Lo estaban Lo están intentando A día de hoy O por lo menos Lo estaban intentando Con el tema De las criptomonedas ¿Vale? Intentar captar Más incautos ¿No? Más ingenuos Que se metan En este mundo De las criptos Sea por donde sea ¿No? Por el tipo de negocio Que sea Y en el mundo del trading Pues hubo esta época En donde hubo Muchísimo salseo Porque se operaban Operaban en directo Operaban en demo Todo de la mentira Bueno un salseo Que en el que no quiero entrar Pero es lo que está hablando Un poquito Pablo Vamos a verlo Dinero en sandalias Un canal Con una gran comunidad detrás Pero ya no publica Contenido de trading De igual modo que he dicho En este vídeo Que Antonio Martínez Cerró su canal Porque era un mentiroso También decía en ese vídeo Que Daniel Tirado Ya no hacía trading Porque ya no publicaba Contenido de trading Y decía también Que quizás si me equivocaba Que alguien lo dijera Dejad ahí un comentario Y que lo dijerais En este vídeo También decía Que Oliver Vélez Tiene un canal Tiene Que Oliver Vélez Quizás había dejado De apoyar a la comunidad Hispano hablante Vamos a buscar aquí directamente Que había dejado De apoyar a la comunidad Hispano hablante Porque en su canal Él siempre publicaba Contenido de inglés Y luego lo traducía al castellano Ojo Oliver Vélez tiene este canal 215 mil suscriptores Y desde hace meses Ya no publica Contenido traducido al castellano Y por eso Yo planteaba La cuestión de decir Quizás Oliver Vélez Haya tirado la toalla Con el mundo del trading Hispano hablante Y sobre todo también Por una polémica Que surgió hace unos meses También lo cuento en este vídeo Os lo estoy destripando Pero os lo estoy resumiendo En la que decía algo así Como que Después de una movida Que ocurrió con un alumno Hispano Que se graduó Y se dio cuenta De los costes Que tenía el programa De Oliver Vélez O sea Hace una polémica Y Oliver Vélez En una sesión en directo Con su alumno Dijo que Y además A mí la comunidad hispanohablante Me cuesta un montón de pasta No sé qué No sé cuánto Y por ese motivo Yo planteaba esta duda Esta pregunta Además está aquí en pregunta Oliver Vélez Tira la toalla en el trading Y continúa Y yo decía Que quizás Oliver Vélez Se ha cansado Del mundo del trading Hispano hablante La respuesta En este vídeo Lo que ha ocurrido Es que ha recibido 242 me gusta Likes Y tiene 3.397 visualizaciones Y 76 comentarios 76 comentarios de todo tipo Y en algunos de ellos Decís Bueno ponéis en valor Nuestra honestidad O lo agradezco un montón Y también decís a algunos Hey Te has columpiado Pablo Porque Porque Oliver Vélez No abandona el mundo Del trading de habla hispana Y además Te has patinado Y has intentado usar Esta estrategia de marketing Hablando mal de otros traders Para posicionarte Posicionarte en cero Y posicionaros bien No veréis En este canal Siempre hemos hecho vídeos De este tipo Hablando de actualidad Porque sabemos que os gusta Y hablando de otros canales Incluso hacemos entrevistas Y hacemos reviews De otros canales de trading Para presentaroslos Para invitaros a que os suscribáis Jamás hemos hecho daño a nadie Al menos nunca con la intención De hacer daño a nadie Hemos hecho estos vídeos Siempre os invitamos A que os suscribáis a sus canales Y lo hemos hecho siempre Con respeto E insisto Yo le tengo un gran respeto A Oliver Vélez Este tío Oliver Vélez Es uno Bueno ahora mismo El líder del trading De acciones americanas En habla inglesa Y bueno en habla inglesa no En habla hispana Estaba bien posicionado Ahora no lo sé Pero yo a Oliver Vélez Le tengo un gran respeto Y me encantaría Me encantaría hacerle Una entrevista en este canal Me encantaría hacerle Una entrevista en este canal Y si alguien habla con Oliver Vélez Que se lo diga Hey Que los chicos de trading cero Te quieren hacer una entrevista A este tío Hay que tenerle respeto Tiene un gran proyecto detrás Una gran academia de trading Yo estaré más o menos de acuerdo Con sus costes Y con sus cursos Y con sus movidas Pero hey Ojo Hay que tenerle respeto a Oliver Vélez Y por ese motivo Por el respeto Y porque estoy harto de los mentirosos Hago este vídeo Hago este vídeo Para deciros Para decirle a Oliver Vélez Oliver Vélez Lo siento Soy un mentiroso Soy un mentiroso Oliver No lo sabía Y te pido disculpas Claro que sí ¿Sabéis por qué? Lo veis Siempre empieza Como que va a haber mucho salseo Pero es un vídeo así En plan En plan Que al final es nada Se disipa Lo que me importa un huevo Vélez disculpas A alguien Si yo me he equivocado O he mentido He mentido Porque me equivoqué No sé en la descripción del vídeo Para que os suscribáis Para que Como dicen algunos de los comentarios Un poco ese salseo Nada 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 Nos ha engañado Me has engañado Da igual Le voy a dar un like Igualmente Porque esta gente me gusta mucho Nos ha engañado Bueno Es un tío que da Mucho Ha dado mucho juego Como podéis imaginar Lleva muchísimos años En el mercado Oliver Vélez Curso Como os dije Nexon Sacó su curso No sé si estará todavía No sé si estará Estrategia de Oliver Vélez Hace dos años Live Trader La sacó Nexon Y no sé si Creo que lo tuvo que borrar Curso Nexon A ver Nexon Creo que se escribe así Curso Nexon Training Pro Aquí está Curso de Training Gratis El mejor curso de Futuros Es este Que además la miniatura Si la veis Calla Si la veis ¿Dónde está? Con la gorrita Y el reloj Y el tema de la pasta ¿Vale? Y Nexon Sacó aquí un curso Su lío gordo fue con un dominicano A ver He visto alguno de los vídeos De Oliver Vélez Al parecer Como él tiene su compañía de fondos Ellos no usan apalancamiento Ejemplo 1.200 Como en divisas Entonces Una vela elefante No vale los 25.000 Sino un porcentaje De eso Pues gracias Gerner Porque Como decía El ignorante Soy yo No me entero Como yo ya lo he dicho Cuidado No me entero Como va el tema De las acciones americanas Y lo mismo La estoy cagando Me imagino Que un tío Que lleva 32 años Pues no estará invitando Tampoco a decir Que arriesguen La mitad de la cuenta En una sola operación Creo que habría que ser Muy cafre Para decir esto Y vamos Es que a los tres alumnos Que palman la cuenta Vamos Se te acaba todo ¿Vale? Es que vamos No creo que lo haga Vamos Entonces Aquí Nexon El único requisito Para realizar este curso Es saber Cómo funcionan Las velas japonesas Por lo cual Antes de empezar Su lío gordo Fue con un dominicano Al dominicano Lo amenazó Públicamente Vale Vale Sí Cuando llevas muchos años En redes sociales Y en esto Es inevitable Tener algún tipo De confrontación O polémica Es que es inevitable Cuanto más tiempo Llevas en esto Más polémicas Vas a tener Es que Es prácticamente inevitable Por más que intentes Sortearlas Y seas Lo más honesto posible Y lo más ¿Cómo decirlo? Bondadoso ¿No? Y noble Hola Paul ¿Conocéis el canal De Sara Noemí? ¿Será? No No lo conozco Si queréis Lo vemos Cinco minutitos antes Bueno Que sepáis que aquí Nexon El tío Con sus dos Pum Cogió todo el curso De Oliver Vélez Y Pum Lo hizo él ¿Eh? ¡Bum! ¿Sabes? Al principio El Nombre del curso Se llamaba El curso Curso de Oliver Vélez Gratis Y Claro Lógicamente Pues Hubo follón También con este tema Con Con Nexon ¿No? Y me parece que No le llama Ni siquiera Igual que Vela Elefante Ah sí Si le llama Vela Elefante Está por encima De la media De 200 Lo más alto Los vídeos de Nexon Están muy currados ¿Eh? Hay que decirlo Bueno Que sepáis Que aquí tenéis Si a alguien le interesa Es el curso De Oliver Vélez No sé si está entero O está parcial Pero Nexon Se lo curró mucho Y se puso a estudiar Este curso ¿Vale? Así que Aquí lo tenéis Quizá algún día Lo vea Son tres horas De curso Quizá algún día Me dé por Por verlo ¿Vale? Pero es un tipo De trading Que a mí Francamente No me No me acaba De convencer Que lo mismo Es cojonudo ¿Eh? Lo mismo Es cojonudo El uso de medidas Móviles El tema De las Velas japonesas ¿No? Es muy acción Del precio Muy por velas Es muy acciones Americanas ¿Vale? Para nosotros Que quizá Nuestra comunidad Utilizamos más Las divisas Y el trading Pues quizá No nos encaja Tanto ¿Vale? A ver si Vemos algún Otro Salseillo De Oliver Vélez Aquí tenemos Oliver Vélez Curso de trading Curso completo De Oliver Vélez Se lo han Blanjakeado 50.000 veces El secreto Vamos a ver Oliver Vélez Trading directo Vamos a ver Trading 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 En vivo Vamos a ver Si vemos alguna Operación de trading En vivo Sesión de trading En vivo Mira Vamos a verla Esta exclusiva Oliver Vélez Trading Vamos a verla Venga va Este todavía No se que vende Todavía Vale Vamos allá ¿Qué estás esperando? Tu toma de ganancias A que sea cumplida ¿Qué estás esperando? El punto en el cual Tú deberías elevar Bueno Esto pues es una Plataforma Para Principalmente Para operar Acciones Ephone Traders Esta es su Su compañía Aquí tiene pues 111 personas Estoy leyendo Online Que está Operando en vivo Es el tío Opera En vivo ¿Vale? O sea que Tiene cojones En gráficos De 2 minutos ¿No? Estás esperando La mayoría del tiempo Para que lo próximo Curra Si ustedes lo piensan Si su operación Si su operación Dura 12 minutos Eso quiere decir Que son 6 barras Digamos que tu operación Dura 12 minutos ¿Ok? De esos 12 minutos Operaciones de minutos ¿Eh? No es como quizá nosotros Que son operaciones de días O a veces horas También las hay de minutos Pero estos Pero estos los tienen contabilizados Así Operación de 5 minutos Sacar y fuera Este Yo Estos de Trading Zero Los analizaremos También Veremos como operan Que operan en directo Y es así ¿Eh? El tema de acciones Americanas Apertura de mercado A saco Pa 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 Y hasta luego Lucas Utilizan mucho el volumen Y me parece que el VWAP Una media móvil Utilizan otro tipo de herramientas Que nosotros En divisas Y demás No solemos utilizar Es otra metodología Totalmente distinta No tiene nada que ver Aunque también se puede operar Con la nuestra ¿No? Lógicamente Pero principalmente Van a apertura de mercado Muchos de ellos Y pa'lante La porción de 12 minutos Que te dio al botón de compra Y al botón de venta De hecho Son fracciones de un segundo Piensen en eso Entonces la operación Duró 12 minutos Y tu acto Duró 2 segundos Es una locura Entonces ¿Qué hiciste tú? Durante Durante los 11 minutos Y 58 segundos Esperaste Eso es todo ¿Ok? El sonido está bien Cierto traders El sonido casi siempre depende Del usuario Ok Es un vídeo de 53 minutos ¿Eh? Ok Q-Com Se está moviendo hacia arriba Esto es vela elefante ¿No? Recuerden que su stop Tienen que estar dispuestos A perder eso Adier me dice Si quieres echar un ojo A este canal Estoy aprendiendo Oferta y demanda Ahí Lo veré Observen la posición hermosa Sobre las medias móviles Ahí están tus medias móviles Vela de cola inferior hermosa Y boom Boom ¿Ok? No de nada, tío Ahora Justo ahí Justo ahí ¿Qué más? ¿Qué más haces? Yo quiero esta respuesta ¿Qué? No me entero de nada Si está operando o no Ah, ok Permíteme Entienden lo que les digo Están por encima De las medias móviles Boom Si no con ellos Que están totalmente a la Bueno Bueno Está muy bien Está muy bien Está muy bien Está muy bien Así pues Para aquellos que no lo conocían Pues bueno No es algo que Aprendamos algo Bueno Si te interesa Pues vas a aprender algo nuevo No sé si funciona No sé si no funciona Yo sé que tendrá Pero no estoy exagerando Miles de alumnos Opera con acciones americanas Operan directo con sus alumnos Sus alumnos preguntan Él explica Tiene una academia muy grande Tiene Creo que También fondea traders Es un tío que lleva Muchísimos años Yo creo que es De los tíos más antiguos Yo creo que debe ser el tío El trader De los más antiguos Que está Digamos Todavía activo En redes sociales No sé si estará activo todavía Pero si te gusta Algo bueno Tiene que tener Este tío Este tío Lleva muchos años Así que Le voy a dar Like al vídeo Y le voy a decir Como siempre Un momentito Le voy a decir Como siempre Gracias Gracias Buen vídeo Buen vídeo Ya sabéis que yo Siempre comento Me gusta dar likes No cuesta nada Yo creo que Un tío Con una academia Que enseña Que tiene su curso Tiene su metodología propia Opera online Con sus alumnos Responde en vivo Yo creo que se merece Un aplauso Un buen like Y bueno Si te gustan las acciones americanas Pues quizá puedas aprender algo Voy a ver por último Antes de no os vayáis Voy a ver el canal Que me dice Abdiel Un minutito Que a ver si vale la pena Lo voy a hacer un copia Un copiapeg aquí A ver A ver A ver A ver Un momentito Un momentito A ver Que me ha dicho Que está aprendiendo por aquí Rob Mirlach 8000 Dos suscriptores Parece en inglés Información Smart Money Concepts Smart Money Concepts Vale Inicio Cuantos videos tiene Veamos por aquí Precios Elite Daily Cycle Change Building Market Cycle AMD Top Down Pues tiene bastantes videos Bastantes videos Y bastante largos Bien Aquí podemos tener chichas Si Abdiel me lo recomienda Abdiel Que no lo sepa Lleva mucho tiempo en el chat Y yo me acuerdo Cuando entró Abdiel en el chat Más perdido que un pulpo En un garaje Empezó a hacer el curso Gratuito que tenemos En Youtube Y usa mis plantillas Eso sí que lo sé Que siempre que pasa Una gráfica Digo Coño Esta parece Mi plantilla Y Abdiel lleva Muchísimo tiempo En el chat Y en el canal Así que Vamos a ver el canal Que nos dice Abdiel Abdiel un besito muy grande Y un abrazo Sabéis que os quiero A todos Os quiero a todos Pero claro Sois los que participáis más Yo soy los que me voy quedando Poco a poco con el nombre Y os voy Conociendo con el tiempo Imaginaros La cantidad de traders Que han pasado Que han pasado Que ya no están Otros siguen Otros van y vienen Es decir Es una comunidad Como siempre estamos Por aquí Pues vente cuando quieras Es como el bar del pueblo El bar de Debajo de casa Siempre estamos aquí Y tú pasa cuando quieras Que eres Eres bienvenido ¿Vale chicos? Ahora sí chicos Pues le echaremos otro día Un vistazo Al canal de Rob Mirlach Parece que tenía buena información Lo dicho Oliver Vélez Gran trader Muchos años En los mercados Os hemos enseñado el curso Que es lo que hace Opera en directo Y un poquito Todo el salseo Que hubo alrededor De esta figura Así que Una tarde más Pasando un ratito Hablando de trading En Twitch Y pasándolo bien Con vosotros En la comunidad Así que como siempre Feliz trading Un besito Chao chao